El Ministerio de Educación Nicaragüense inaugurará seis nuevas obras de infraestructura escolar. En infraestructura esta semana celebraremos seis nuevas inauguraciones de centros de estudio que han sido rehabilitados en Chontales, Chinandega, Nueva Segovia y Ginoteca. Estamos hablando del Centro Educativo Francisco de los Cedros en Ginoteca, San Juan Bautista en Coapa, Centro Educativo Las Américas en Quilalí, Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús en Villanueva, Instituto Nacional Teodoro Kim en Puerto Morazán, Centro Educativo Las Palmas en Santa María de Nueva Segovia. Y simultáneamente iniciaremos dos nuevos proyectos de infraestructura en el Centro Nicaragüense de Buibuilí y en el Centro Profesora Nubia Rigby en Cornailan, en el Caribe Sur. Para Noticias 12, Luisa Centeno.